Ahora, ¿nos vamos nuevamente a las calles? Así es, protesta frente a Bagley. Está Sergio Antoniassi allí mismo. Sergio, estamos con vos. Bien, muchas gracias Andrés y Silvina. Aquí estamos ubicados en Juan B. Justo y Circunvalación. Una importante manifestación. Aquí hay cientos de personas que están protestando, pidiendo fundamentalmente un mejor reparto de las ganancias que tienen las empresas, las empresas formadoras de precios. Por eso la protesta es en una de estas empresas, que es Bagley, perteneciente a un grupo empresario muy importante de nuestra Argentina, que son los que fijan los precios constantemente. Además, el tránsito aquí se ve complicado por el corte en la colectora de Circunvalación, por obras que se están realizando, pero estamos con Maximiliano Maita, Sergio Folchieri y Emma Bessone, que son representantes de tres de las agrupaciones que aquí están. Bueno, Maximiliano, el tenor de la protesta, contanos. Bueno, básicamente, manifestarnos frente al aumento descomunal de precios que estamos sufriendo todos los argentinos, por un grupo de empresas, dueñas del alimento, dueñas de la comida en el país, que remarcan de manera obscena los precios, multiplican de manera obscena sus ganancias y nos hunden en la pobreza, licuándonos el poder adquisitivo del salario a todos los trabajadores del país. En ese marco, hemos comenzado ayer a la mañana esta manifestación con una movilización de más de 5.000 personas que nos hemos ido quedando a acampar. También estamos en este momento obstruyendo la salida de los camiones que trasladan la mercadería del grupo Arcor como una forma de enfrentar esta situación que no es en frente al gobierno, que no es en frente al gobierno porque no hace uso de ningún recurso para poder controlar la situación mientras el pueblo se hunde en la pobreza absoluta. Sergio, bueno, trabajador de Volkswagen, también sufriendo y estando en esta protesta. Buenos días. Sí, lo que quiero remarcar que mi compañero recién hablaba del tema de los precios. Estas grandes empresas formadoras de precios venden la harina a precio de dólar y pagan los salarios en pesos y los trabajadores cada vez tienen que laburar más para poder llegar a fin de mes. Las grandes empresas, automotrices, las alimenticias, terminan explotando los trabajadores, a veces los obligan a hacer horas extras cuando hay un montón de gente acá que necesita trabajar. Acá la gente quiere trabajar con derecho, no precaria. Entonces, por eso estamos peleando para que se pueda repartir el trabajo con un salario que es lo que marca la Constitución y va a la canasta familiar. Ema, bueno, muchas son las agrupaciones que se juntan hoy acá, decía Maximiliano, 5.000 personas aproximadamente. Aproximadamente 5.000 personas. Obviamente la mayoría son compañeras del FOL, que es la organización más contundente, por ahí con más años de las que estamos acá presentes. Pero también algo a marcar es el tema de que ni la provincia ni la nación, porque acá también hay un problema de gobierno provincial que no se está haciendo cargo de la situación en general. el tema de la salud, el tema de la educación, son varios temas, los programas sociales que han recortado. Cada vez que el gobierno nacional saca un programa, saca algún tipo de programa, el gobierno provincial está recortando por otro lado. Y eso no solo, también lo vemos muy mal. Entonces, acá si bien estamos haciendo esta denuncia sobre el tema de la inflación, sobre el tema de los formadores de precios, es una denuncia un poco más grande, un poco más amplia de la situación en general que estamos viviendo a todos los vecinos y las vecinas de la ciudad y de la provincia. Qué interesante lo que plantean las organizaciones, Maximiliano. Esto de repartir, como lo decía Sergio Folcheri recién, las horas extras entre gente nueva que pueda entrar al mercado laboral. Totalmente, gente excluida del mercado laboral que no está siendo absorbida cuando los márgenes de ganancias son tan impresionantes y tan obscenos. Entonces, nosotros realmente creemos que es totalmente factible repartir las horas de trabajo disponible sin bajar los salarios con una reducción de las jornadas que lo están discutiendo todos los países del mundo e incorporando grandes cantidades de personas a laburar creando millones de puestos de laburo. Nosotros, como te comentábamos, somos también, y como decía Ema, somos trabajadores cooperativistas, damos pelea por el trabajo, estamos planteándole al gobierno provincial, por ejemplo, una salida. Le hemos planteado al gobierno provincial un plan de obras públicas para refaccionar las escuelas del estado provincial y que se contraten las cooperativas para generar laburo. Bueno, no hay respuesta. El gobernador es que Areti se reúne con la Fundación Mediterránea para anunciar más de los cuantiosos y jugosos beneficios al sector empresarial. El sector postergado, el sector precarizado, el sector que no llega a garantizar el alimento. ¿Cómo sigue esta protesta, Sergio? Y va a seguir hasta que empecemos a tener respuestas tanto de las grandes empresas como de los gobiernos provincias de Ema y nacional. Queremos respuestas porque la gente ya no aguanta más, se está complicando muy mucho poder parar la olla día a día. Así está. Podemos decir una cosa, nosotros ahora vamos a hacer una asamblea, ya venimos discutiendo en asambleas de barrio y la realidad es que si no hay avances progresivos que todo indica que no lo va a haber, entendemos que la metodología para poder protestar tiene que seguir siendo esta, reclamando apertura de puestos de trabajo a las empresas y si no hay respuesta tanto de los gobiernos tanto nacional como provincial o de las empresas, vamos a tener que recurrir a ir a las plantas. a las plantas del interior como en Arroyito como en Colonia Carolla. Esa es la continuidad del plan de lucha. Muchas gracias. 5.000 personas aquí. Protesta sí, pero también propuestas. Presten atención a esto quienes tengan que tomar debida nota. 5.000 personas y son muchas más pero estas están aquí acampando, se van a quedar protestando pero también tienen muchas propuestas para quienes toman decisiones. Adelante ustedes.